Ya les voy a contar la historia de este tel. Yo este tel vine antes de que exista Maya, antes de que siquiera apareciera un rasgo de Maya. Luego vine cuando Maya está en mi barría, después vine cuando Maya ya había nacido. Ya les voy a contar la historia de este tel. Yo este tel vine antes de que exista Maya, antes de que siquiera apareciera un rasgo de Maya. Luego vine cuando Maya está en mi barría Después vine cuando Maya Ya había nacido Y en verdad conozco el hotel hace como 6 años Este Algunos de ustedes ya lo han reconocido No todos, me gustan porque conozco a las personas Ya desde hace 6 años siguen trabajando Las mismas personas, no me mojes, ahorita voy, ahorita voy Y este No, no la vano No, pero espérate, pues ahorita voy No, no la vano Tírate, tírate No, yo, yo Por ejemplo Yo siempre pido la misma habitación Porque me favorece un montón Por el tema Que tiene una cama gigantesca donde duermo Con mi hija, y tiene dos camas adicionales Tiene la refri para guardar las cosas Tiene un jacuzzi para cuando se quieren bañar Las niñas Tiene muchas facilidades y da al frente de la piscina Y para Los que me están preguntando, por ejemplo El tema de protocolo, yo sabía Porque, por la confianza que le tengo con la gente Que ya está acá hace años Sabía que estaban manteniendo un aforo Distinto, o sea, no llenan el hotel Sino que tienen un aforo Y Espérate No hay más gente en el hotel Sobre todo si es 10 de semana Y Este Esos son, digamos Los protocolos de seguridad Que están siguiendo en estos momentos Y Tienen Tienen varias cosillas acá La verdad que estoy muy contenta